Esto pasó en Radio Noticias. Afortunadamente en los últimos días han bajado y de forma notoria la cantidad de contagios en dolores. Superábamos los 200 casos, ahora estamos cerca de los 75 casos activos. Bueno, de esta manera el intendente municipal hace minutos nada más confirmó que se abren los accesos a la ciudad, algo que estaban con todos los controles, controles sanitarios, controles de seguridad. Esta mañana desde el municipio se decidió entonces levantar todos los controles como ya lo han hecho otros municipios de la región o también de la zona. Así que bueno, se quedan totalmente habilitados y libres de controles los accesos que por el momento estaban controlados por personal municipal, por personal sanitario, también policía. Los accesos sobre Ruta 2, perdón, Olavarría y La Madrid y también los accesos sobre Ruta 63, Esteban Facio y Belgrano. Esos accesos entonces ahora quedan liberados, se levantan los controles que se habían impuesto desde el mes de marzo con el inicio de esta pandemia. Somos Radio Noticias.